Hola chicos, sean bienvenidos aquí a la serie de Detective Pikachu en el episodio número 19 Nos encontramos todavía en los estudios GNN Y habíamos encontrado aquí a Ernesto Y estábamos por interrogar a la que sería esta señora Señorita que no me acuerdo como se llama Y antes de empezar un aviso así rápido Y es que no voy a subir Detective Pikachu el lunes que tocaría O sea, este video es para el sábado Tocaría domingo no, lunes sí Pero el lunes no voy a subir Porque es que voy a subir una serie el lunes Quiero empezar el lunes Y entonces no quiero subir dos series el mismo día Quiero que como que se complemente, ¿no? O sea, un día subo una y un día subo otra Y pues bueno, son cosas mías y ya básicamente Así que se va a retroceder ¿Cómo se dice? ¿Retardar o recorrer? Se va a recorrer para el martes Así que no hay problema así y ya Bueno, ya me cayó Vamos a hablar contigo ¿Cómo te llamabas? ¿Fuerdas parte del personal del programa? ¿Ya era hora del ensayo? No, ya es la hora No trabajo aquí Pero el señor Graham ¿Se llamaba? Es el jefe de jefes, ¿no? Señores, digo que Me ha pedido que busque a Pudugli Es cierto que lo estamos buscando Ah, ya entiendo Pudugli, no sé qué dijo Bueno, bueno Vamos a preguntarle sobre el violín ¿Quieres saber más de mi violín? Me lo regaló mi abuelo cuando yo era niña Entonces, ¿eres una violinista famosa? No, no es para tanto Acabo de empezar La pieza que estabas enseñando era preciosa Tengo ganas de ver tu actuación Gracias A ver qué sale O a ver qué tal sale ¿Por qué titubea? Porque estoy leyendo yo ¿Qué esperabas, tío? No me desenvuelvo muy bien delante de la gente No me preocupa tener que tocar el violín Pero hablar delante de las cámaras Ya es harina de otro costal Ok, yo comprendo eso Pero obviamente frente a cámaras Como que no es lo mismo Que frente a un saloncito Pero bueno Más o menos lo entiendo Seguí que tú no estaba a tu lado Así que estaba a tu lado A tu lado ¿Lago? ¿What? Así que seguro que te ha ido bien Seguí que... Sí, Ernesto dice Dice que Ernesto es pro Digo, ¿qué? A ver Pudugli ¿Qué nos dice de este? Has dicho que Pudugli ha estado aquí, ¿no? Sí vino con cara de malas pulgas Y dio unas vueltas por el cámarino Mientras miraba fijamente Después se marchó Ok Tampoco es que nos sirva demasiado Pero bueno Al menos sabemos que estuvo aquí Riketun me está ayudando a afinar el violín Riketun sabe hacer eso Sí tiene muy buen oído para la música Además es capaz de improvisar melodías Con los brazos Es como si fuera un grillo Más o menos, ¿no? Sí Me encantaría verlo En el programa voy a tocar un dúo con él Así que lo verás entonces Si te interesa Ok Sentido musical Agudo Algo así ¿Ya hablamos con Ernesto? Sí, ya habíamos hablado Eh No había nada más Y se parece que esta es la última habitación, ¿no? O faltaba otra No estoy muy seguro Por eso estoy investigando un poco aquí A ver si veo algo Pero no hay nada Así que vamos a seguir investigando, ¿no? A ver ¿Faltaba alguna? Pues que A ver, Pikachu Dime algo Ah, esto que Cada vez que aprieto este botón Me arrepiento Cinco segundos después Porque sé que Pikachu no dice nada interesante A ver Este era el comediante feo Pero ya habíamos hablado con él También con Shadow Sí De hecho podemos investigar ya aquí A ver Vamos a ver ¿Qué nos dice? Conseguimos alguna información Ah, nada más eso Pikachu no es De mucha ayuda Por favor Que no es que estoy bloqueado A ver A ver Vamos a ¿Por dónde voy? A ver Aquí no Aquí ya había ido Era la zona del estudio Este, ¿no? Sí Pero A ver Interferencias Estoy comprobando la emisión Proveniente de las cámaras del plato Y no sé por qué Hay algún tipo de interferencias Cuyo dije No lo logré determinar Sí, ya veo Me pregunto ¿Qué habrá sucedido? Hood, Hood Estoy hablando Me gusta mucho tú Cómo hablas Pero Por favor A ver Si no es aquí Aquí ya no se puede ir a ningún lado Es por acá Pero según yo Sí revisé todos lados Y no puedo bajar Según yo Ah Hola Mimikyu Sueña con hacerse famoso Yay ¿Quiere ser YouTube? Digo, ¿qué? A ver Hola Eh, déjanos pasar O sea Hay un montón de espacio ¿Cómo no nos va a dejar pasar? Pikachu Tienes los ojos de No sé ¿Cómo se llama? Virolo O sea, ¿sí? ¿Qué acaso? ¿Tú crees que te voy a quitar el puesto en el programa? ¿Lo conoces de algo Pikachu? Eh, QQ Eh, no para nada Debe Eh, dice llamarse Mimikyu Y según comentaba Participar en un programa De estrellas Pokémon Tras Music No, Maximum Music ¿Y qué tiene eso que ver contigo? Eh, como nos parecemos bastante Exactamente iguales Tendré que le voy a quitar el puesto en el concurso Dile que no se preocupe Que no queremos salir nada Para nada en televisión ¡Eh, para! Oh, le pegó un puñetazo invisible QQ Tienes Q Ah, pero bueno ¿Qué haces aquí Mimikyu? ¿Acaso no te dije que esperabas en el interior del camerino hasta que llegara tu turno? Ahí encerrado Si no recuerdan Habían dicho de que Los encerraban allí Eh, tranquilízate un poco Tienes Podría pedirle a tu Pikachu Que use un movimiento Y que haga Entra en razón Este Mimikyu tan Incorregible Incorregible Me temo que este Pikachu Es un inútil En todos los sentidos Oye, tampoco vayas Eh, pregonando Pregonando A los cuatro vientos Uah De veras la primera vez que veo un Pokémon así de inútil Eh, no me hace falta usar movimientos Que para eso soy algo Soy tan encantadora Ajá Con mis dos dedos intelectuales y astucia No me hace falta emplear la fuerza física Ok, entonces resuelve este caso sin que yo Haga algo No sé Sé que soy el prota, ¿verdad? Pero bueno Bueno, no pasa nada en tal caso Venga Mimikyu, vuelve al camerino A ver que me interrumpieran aquí Venga Mimikyu, vuelve al camerino Eh, si sabe lo que le conviene No creo que vuelva a ser de las suyas No hizo nada Básicamente es un berrinche Solamente, ¿no? Pero Nosotros podríamos caminar por un ladito Es que en serio No usan mucho la lógica Bye Bye Pikachu Adiós Adiós Tengo que hablar con el, ¿verdad? A ver Ese Mimikyu se las traía, ¿eh? Eh Y que lo digas Por cierto Va a participar en el programa Para estrellas Pokémon Y quizá la conozca a Pudugli Tendremos que haberle preguntado Si tenía información sobre ella Ah, lentos No se me había ocurrido, ¿eh? Tienes razón Vamos a preguntarle Y ahí viene Pikachu Uah A ver, espérate Camerino es acá, ¿no? Donde estaban los Pokémon Eso nos dijo la señora explotadora A ver, ahí está Hola ¿Qué pasa aquí? Eh Que te han encerrado Por nuestra culpa A nosotros No nos excuses No nos excuses Así le bien Eh Que te fuiste tú No, fuiste tú Quien nos amó una buena Delante de Kate Una buena Ah Si esto sigue así ¿Ves que vas a perder Contra Magnemite? ¿Qué? El de la caja, ¿no? Que está en una cajita Aquí a un ladito De hecho ahí estoy viendo Un borde de la caja Dice que se ha cruzado con él No hace mucho tiempo En el pasillo No se supone que también Va a participar en el siguiente programa No se supone que está en la caja Ah Piensas que él está intentando Conseguir apoyo De parte del personal ¿Se trae el ladrón? ¿Qué? Eh Acaso son todos los Pokémon Que aspiran a ser estrellas No me estoy enterando mucho De lo que está pasando Pero bueno Ya sabemos algo de Magnemite Y Pikachu A ver Ay Dios Esto en el trailer me mató Pero bueno, ya A ver Es la caja de Magnemite Es la tapa En la tapa verde Que no se puede usar Esto ya lo habíamos Visto A ver ¿Qué pasa, Pikachu? Dios, Pikachu Qué triste A ver Yo pensé que me iba a decir algo Del caso No, que iba a ser Tonterías A ver Vamos a A ver Decían algo de un Magnemite Pero no me enteré A ver Así que Vamos a Hablar de aquí ¿Puso algo? Ay, Pikachu Ah, Pikachu Ah, no, mira Sí, ya Ya puedo hacer algo Pensé que me decía lo mismo A ver Qué Especialmente Espérense Qué peculiaridad O particularidad Bueno Sirve como indicio Dice Caprichosa Como ella sola Aparente corpulencia Orejas de color morado Una delicada flor Pero qué dice aquí Qué particularidad Puede indicarnos Dónde se encuentra Dice Se siente donde quiere Aunque haya alguien Puede ser este A ver Relación con qué Magnemite Magnemite Vamos a poner esto No sé por qué Pues decía Que Ni siquiera sabemos Qué Pokémon Es Magnemite Qué triste O sea Es de primera generación A ver Yo digo que Esa es mi teoría De todas No sé nada Pero yo digo Que estaban diciendo Que Magnemite Estaba como queriendo Ganar popularidad O algo así A lo mejor Quería deshacerse De Pudugli Que yo estaría Con mucha razón Digo qué A ver Encontró Encuentro con Magnemite Ahí está Tiene un don especial Para los tonos No Magnemite en su caja No Giro sueña Con producir Programas Que puede hacer De toda la familia Ok Sabes que ya me equivoqué Porque Magnemite Está en su caja A ver Voy a quitar todo Espérate Se siente donde quiere Compañero de Karina El compañero de Giro A ver Este No Quiero quitar esto Espérate Es que se hace Que me equivoqué Dice Que Pokémon Puedo hacer A ver Espérate Espérate Es que estoy leyendo bien Ajá A ver Se siente donde quiere Estoy leyendo Que dice Que Pokémon afectó A ver Aquí dice Compañero Y A ver Ahí está A ver Se supone que Lo incomodó No O no sé A ver Espérate Pero es que Lo que no cuadra Es aquí Se hace que me falta Recolectar Cosas Así que voy a seguir Investigando ¿Y tú? Es útil Por ugly Por ugly se lleva fatal Con Shatoth Y se pasa en el día Echando miradas llenas de odio Uff Eso me fue a servir Miradas de odio Y esto fue Completamente inútil Ok Ya hemos reunido Bastante información ¿En serio? Uff A ver Vamos a ver Tengo nada más Una nueva A ver Otra vez Lo voy a intentar Mira Ya tenemos Una nueva aportación Que es este Shatoth Y ella se echan Miradas intimidantes A ver Dice ¿Qué peculiar es? Puede indicarnos Donde se encuentra Se siente donde Quiere Aunque haya alguien Aquí está Nos puede ayudar Yo digo Uh-huh Gracias perra Ahí está ¿Qué? A ver Espérate ¿En serio? ¿Es así? Ya no entendí nada O sea Me tomó casi Diez minutos Atinarle esto O sea Ni siquiera estaba Intentándolo Porque es que No lo entendía O sea ¿Qué corajos? ¿Dónde está Perugly? Pues acá A ver si sé Aquí Ok Ya se sé Porque fuimos Entonces para allá ¿En serio? ¿En serio? Inexagerado Inexagerado Inexageradicción A ver ¿Qué pasa? ¿Se murió? ¿Yé? Fue llena del plato ¿Y por qué se cayó la caja? ¿Y por qué se cayó la caja? ¿Eh? Bueno Bueno Nos encontramos Perugly ¿Pero por qué se cayó la caja? ¿Este ha tomado este lugar? Sí Eso significa que la Magnemite ¿Qué es eso? ¿Quieres luchar? ¿Quieres luchar? ¿Quieres luchar? ¿Quieres luchar? Kikachu No hay tiempo Para un contesto Yo voy a luchar ¡Hey! ¿Esto no es un contesto? ¿Esto no es un contesto? ¿Quieres luchar? ¿Quieres luchar? ¿Quieres luchar? ¿Quieres luchar? ¿Quieres luchar? ¡Yay! Eh... Parece ser que lo echó Para echarse una siesta dentro de la caja ¡Yay! ¿Ah, dónde está Magnemite? ¿Entonces? Supongo que habrá escapado Porque no estaba en el camerino ¿Que se ha escapado? ¿Qué voy a hacer? A lo mejor es el que está provocando Las fallas eléctricas A lo mejor Tengo que encontrarlo cuanto antes Pobrecillo Siempre han tenido que encontrar algún Goom Pokémon Yo también haré lo que pueda Gracias ¿Podrías ir a la cabina De realización Informar a Giro Lo que ha pasado? Yo iré más tarde Después de llevar Perugly a Doña Olga ¿Ok? Eh... Sí No sé cuánto tiempo lleve La verdad Porque en serio Les juro que llevo Como 20 minutos Nada más En tratar de atinarle Esa cosa Porque en serio No sabía Pero bueno A ver Hola ¿Qué dices? Un Magnemite Anda suelto Puede que se encuentre en el plato De hecho Eso explicaré las interferencias ¿Ok? En este caso Tenemos que organizarnos Para buscarle Tim ¿Podrías intentar? No ¿Te importaría ayudarnos? Pues ya estoy aquí Podría que A ver ¿Qué supongo que puede hacer entonces? Ya sé Que los Yanma Nos ayuden a buscar Así podremos detectar Al Magnemite Cuando la imagen De la cámara Este... No sé qué dijo ¿Puedo emplear una de las Yancámaras? Me vendría bien Para buscar al Magnemite De acuerdo No hay ningún problema Es para que se está grabando Es para que se está grabando esa cosa Gracias Me gusta si Yanma Me puede oír Yan, Yan Me gustaría que grabar Los lugares del plato Que te voy a indicar A continuación Yanma Yay Bien Está empezando a llegar La transmisión Ok Bueno Vamos ¿Qué? ¿Ya? ¿Sí? ¿Así? ¿De rápido? Ok Eso fue Demasiado rápido Por lo que quiso En la voz de Magnemite ¿No era Magnemite Algo así? Bueno, supongo que eso es solo fair ¿No lo robaste tu lugar? Después de todo Probablemente lo tomará A esa mujer vieja vieja Qué obnoxio ¿Qué es un dúo? Ok Que aquí parece que habla Que lo resolvimos Wow El mejor caso detectivesco de la vida What the fuck ¿Qué le pasa al Magnemite? Va a explotar Eso Que no quiere perderme La magnificencia De la actuación de Karina Si es cierto Vamos a ver Vamos Dice Tras resolver los contratiempos Provocados por los Pokémon Nos dispusimos a disfrutar Del ensayo Dispusimos A ver No hay nadie Ah Es lo que iba a decir Hola a todos Y buenas tardes Quiero invitarte a Maximum Music Como siempre Soy tu host Max And Max That's not right This is Chalot So today we have We'll introduce the guests tonight Thank you very much I'm Olga Ellison And this is My darling Perugly Oh Chalot Our show's being taken over again Wonderful work for Ugly Well Shall we get the show going So coming up next A very special guest A violinist you all know and love Here she comes now Miss Karina Mitchell Okay 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 Let's go Karina Okay So Karina Smile a little more Don't forget that okay He's right He's right you know He's more confident Otherwise nobody will care Now now She obviously doesn't get it It's her modest Yet humility That adds to Karina's job It seems like a lot of work to be on TV Oh Yay A ver Vamos a dejar el episodio por aquí Porque les digo Llevo 40 minutos de video Y no quiero subir 40 minutos de video Quiero subir la edición ¿No verdad? Así que bueno Espero que les haya gustado Y les recuerdo Como dije al principio No va a haber video el lunes Sino que se pasa el video el lunes Para el martes Y ya de ahí Pues martes jueves Y sábado igual Como siempre Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós